El funcionario informó que la entidad se encuentra lista para recibir a más de 500.000 visitantes, que representa un incremento de un 12%, en comparación con el año 2014, donde recibieron a 475.000 temporadistas. Recibir ese gran número de visitantes que nos acompañará en Carnaval 2015, a partir del día jueves 12 del presente mes. Nosotros tenemos una proyección estimada que nos acompañen aproximadamente 500.000 visitantes, esto en base al crecimiento que hemos tenido durante el año 2014, de un 10 a un 12%. De la misma manera informó que durante el azueto de Carnaval, contarán con distintas actividades recreativas en la zona norte del estado de Anzuategui. Tenemos 10 puntos de información crítica a lo largo y ancho del estado de Anzuategui, la limpieza de playas desde Bocabuchira hasta Guanta, tendremos actividades culturales, recreativas y deportivas en las diferentes playas e islas, todo esto a partir del día sábado, domingo, lunes y martes de Carnaval. Desde el municipio Juan Antonio Sotillo, María Fernanda Méndez, Anzuategui,